la manera en que duermes dice mucho de ti compruébalo ahora merecidamente dormir está catalogado como uno de los mejores placeres de la vida pero sabías que la posición en la que duermes dice mucho sobre tu personalidad aquí te traemos una pequeña guía que habla sobre el significado de tu postura nocturna y la de tu pareja en caso de que tengas compañía por las noches 1 posición fetal la posición más popular expresa que a pesar de la portada que muestras al mundo por dentro puede ser tímido y sensible también demuestra que te cuesta un poco de tiempo adaptarte a las personas pero cuando entras en confianza muestras tu verdadera personalidad 2 dormir como un tronco va más allá de dormir profundamente tampoco es una de las posiciones más comunes la posición consiste en acostarse de lado con los brazos y las piernas totalmente extendidos a veces un brazo debajo de la almohada para mayor comodidad los durmientes que la adoptan son generalmente sociables y fáciles de tratar sin embargo tienen a ser un poco crédulos 3 la posición longeva si esta es una de tus favoritas presta mucha atención porque es una posición que revela que eres una persona propensa a las sospechas y al cinismo pero también revela que eres una persona de mente abierta y dispuesta a probar cosas nuevas aunque no tomas decisiones a la ligera 4 postura de soldado si acostumbras dormir boca arriba con los brazos y piernas extendidos haces honor al nombre de esta postura porque según los estudios los que duermen en esta posición son personas disciplinadas y estructuradas se toman las cosas muy en serio y aunque puedan parecer calladas y reservadas conservan altas expectativas para sí mismos y para los demás 5 caída libre acostumbran dormir con el estómago pegado a la cama y los brazos a la altura de la cabeza y como su nombre lo indica estos durmientes tienen la personalidad muy libre son personas sociables y a la vez temerarias aunque tengan un espíritu libre por dentro son un tanto mucho nerviosos y sensibles a las críticas 6 la estrella de mar esta es una de las preferidas para viajar al mundo de los sueños esta es una posiciones de sueño menos preferidas para los durmientes y si te preguntas el por qué pues simplemente porque estos durmientes escasean en el mundo de los despiertos para estas personas la amistad y la sinceridad son prioridad en sus vidas y para completar el combo no les gusta ser el centro de atención un detalle llamativo para nuestros tiempos 7 abrazadores de almohadas esta posición revela la naturaleza del durmiente como es de esperar si eres de las personas que duermen abrazando a su almohada o a su frazada significa que le das gran importancia a los bonus que te da la vida sean amistades familia o relaciones de seguro te gusta ser complaciente y siempre quieres ayudar a otros 8 espalda a la cama y brazos atrás escape libre esta postura favorece al cuerpo porque sigue la curva de la columna hacia la nuca pero tiene un contra que da significado al paréntesis del título es la posición de los roncadores bueno no todo es malo según algunos investigadores las personas que roncan son más propensas a tener emociones externas que se manifiestan en la hiperactividad agresividad o depresión los roncadores son conocidos por su pasión y su capacidad de vivir cada momento al máximo 9 posición de libertad también tenemos que considerar que no todos dormimos solos por eso también vamos a mencionar a aquellos que duermen en acompañados esta posición indica que ambos están conectados entre sí pero son lo suficientemente independientes para dormir separados 10 el protegido tal vez la imagen parezca un ironía para el nombre de la postura pero no te engañes esta posición dista de carecer afecto al contrario las parejas que duermen en contacto con sus espaldas reflejan comodidad intimidad y son relajados más sueltos cuando están entre otras personas 11 la cucharita la más conocida por las parejas la más solicitada por las chicas especialmente en noches frías en esta tradicional posición el hombre suele tomar la iniciativa y protege a su amada este acto suele reflejarse en la vida de la pareja fuera de los sueños el afecto de la pareja se refleja en esta postura para dormir 12 el nudo del amor esta es una posición extremadamente íntima normalmente se da luego de intensas emociones o al comienzo de la relación hay parejas que mantienen esa posición a lo largo de su relación pero según elisabeth fling campbell psicoterapeuta de nueva york este enredo pude crear demasiada dependencia en la pareja 13 los románticos una posición típica en las películas románticas esta pose suele presentarse con frecuencia en las nuevas relaciones creando una sensación de protección y camaradería en la pareja 14 los que hablan con la almohada te acuestas mirando a tu pareja pero sin mantener contacto esta posición representa la intimidad y la necesidad de contacto con a través de la conversación y como siempre buscamos la quinta pata al gato podemos agregar su contra no es la posición más conveniente para la respiración puesto que puedes estar respirando el aire que exhala tu ser amado o viceversa sin mencionar el aliento si eres una persona quisquillosa como yo 15 ninguna de las anteriores son válidas qué pasa si como yo das mil vueltas en la cama sin adaptarte a ninguna de las posiciones que mencionamos lo más probable es que estés distraído confundido o capaz y haya algo que no tienes resuelto y te tiene en vilo también puede significar que tienes miedo a comprometerte o insomnio pero de eso vamos a hablar en otra ocasión si te pareció interesante este vídeo dale like suscríbete a mi canal desde ya muchas gracias a todos por ver noticias y algo más